Muy buenas, ¿qué pasa? Etapa 5 de la Volta a Cataluña, gran etapa que hemos vivido hoy y gran victoria de Jarlison Pantano, que la verdad que se merecía ya una victoria. No ganaba desde el Tour de Francia 2016 en la que consiguió victoria de etapa. Se le veía que tenía muchas ganas y a mí me ha dado mucha alegría porque también ayudó mucho Alberto Contador el año pasado en la Vuelta a España, que fue cuando, por decirlo así, lo empecé a conocer un poco más, aunque ya lo conocía, pero en ese momento lo empecé a conocer un poco más y con valentía y con ganas ha conseguido esta victoria. Se metió en la fuga del día, en la etapa de hoy, la etapa 4, que aquí tenéis el perfil. Ha sido de 212 kilómetros y ha tenido varios puertos duros de primera categoría y Jarlison Pantano es un ciclista que baja muy bien y sabía que su terreno era ese pico final y la bajada final, en la que ha bajado con riesgo y con mucha calidad y con mucha técnica. Y se ha podido ir junto al Engen del Emirates y han hecho descenso rápido. Le ha sacado unos metros y esos metros que le ha sacado le ha servido para poder llevarse las etapas, porque en estas etapas, en esas bajadas y luego en las rectas, ese poquito de margen que le ha podido sacar le ha servido en una lucha fuerte y dura hasta el final. Casi los ha cogido el pelotón, pero no han terminado por cogerlo, así que se ha podido llevar Jarlison Pantano la etapa y la verdad que mucha alegría. Sé que ustedes también estáis muy alegres de ello, así que dejármelo en los comentarios y como habéis visto la etapa, cositas que os interese, sabéis que siempre me gusta comentar la etapa con ustedes y os lo digo en los comentarios, leo todos los comentarios. Así que abajo, comentarios con educación y respeto, todo lo que queráis, podéis comentarles y lo vamos comentándonos. Y la anécdota graciosa del día para mí ha sido la de Maten Mojori del Varen Mérida, que ha atacado en la parte final de la bajada al pelotón, cogiendo a dos escapados, que eran Biscotti y Wiss, que estaban entre dos aguas, ni los había cazado el pelotón, pero tampoco habían cogido ni a Pantano ni a Lengen. Y él ha atacado muy decidido, ha superado a Biscotti y a Wiss y cuando ha entrado, ha entrado ahí celebrándolo, sprintándolo, como diciendo aquí, yo soy el amo. Vaya bajada que me he marcado y no se ha dado cuenta que había entrado en tercera posición. Pero bueno, nos hemos echado una risa y seguro que él no. Y aquí tenéis la etapa de mañana. La etapa de mañana se prevé que es para los sprinters. Vamos a ver cómo está Álvaro Holtz, a ver si puede repetir la victoria que consiguió en la etapa 1 y vamos a ver mañana, pero seguramente es para los sprinters. La buena va a ser la del domingo, que aquí os dejo también el gráfico, que van a subir al puerto de Montjuic varias veces, creo que ocho veces si no me equivoco. Y ahí vamos a ver otra dura etapa entre Egan Bernal, Nairo Quintana y Alejandro Valverde. Antes de iros, quiero que por favor, que ayer casi lo conseguimos, nos quedamos en tercera posición, que os metáis en el canal de Orbea, del vídeo del canal de Orbea de la Cape Epic. Ayer estuvimos a puntito de conseguirlo, hemos quedado en tercera posición, tuvimos 45 likes, pero el que tuvo más votado hizo el comentario antes que yo y consiguió 80 likes y al que tenga más likes le hacen un regalo los de Orbea y lo dije que si lo conseguía lo sacaba aquí en el canal y lo enseñaba. Y estuvimos a puntito, así que os voy a dejar tanto aquí arriba como abajo en la descripción del vídeo el link para que veáis el vídeo de la Cape Epic de Orbea y de verdad que los vídeos son una pasada, el chaval que los hace es buenísimo. Aparte, yo la estoy siguiendo entera la Cape Baby y si gano el sorteo, pues mira, pues muy bien y lo saco aquí en el canal. Así que si tenéis un minuto, por favor, meterse en el vídeo y le dais al like a mi comentario y así a ver si lo consigo y consigo el sorteo. También voy a subir un vídeo de Froome, prácticamente lo voy a grabar ahora y no sé si lo subiré también esta noche o ya lo subo mañana, pero lo vais a tener ahí también, que hay novedades del caso Froome. Y como siempre, no olvidéis suscribiros, darle al like y compartir el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo.